Cumbia de luna, para las familias sepaltecas Accesión al simbolero, básila Y échale sabor, y aperacheteros a Marteschi Paso nido que le rumbo a Cuernavaca Morelos Y ay anden el jefe de jefes, vaya perro Con revelación ochenta y dos Adres y dos se que están en el sur trece Todas las que siempre te apoyan, Uriel Reyes La Gosteisi, vaya Abandonados tres puntos La Malina y la Sina del Sabor Pero que sabor, chicos El Pichón, Chuitos Patria La Sina, dice, escúchalo Vaya que sabor Todos los tres puntos, La Malina El Perrugas Paco El Trompas El Pichón y el Percho El Pach Joder ochenta y dos Loco forever, Caballeros, Cris y el Transito La Catana y el Sur trece Cumbia de luna Los Pequeños Los Pequeños Bueneljaibos Locos Pequeños Bueneljaibos Locos El Cris y el Jerga Para Todo la mano que nos acompaña, gracias Payasitos Locos Godus Casey El Pach Tanto Tomasito Checla El Pecho Allá En Nueva York ¡Vaya! 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 Sachacения Treceyendo Se St sens Islamic Se los ponemos ¡Vaya! Ahá Cambores ¡Cumbia! El Sabor Sonidero Administración Presente Eduardo Leonidas Mora La de si te hubieras quedado Ahí te se la ponemos Venga amiguitos, sonido de Yembe Que nos acompaña, gracias Para mi amor Karen Dianey El increíble sonido de Samurai El Santana Y Ebed la buena Miguel Telles, sabor sonidero Administración presente, gracias Vagos Césiles, tremendos de D.K. Cumbia de Luna Y Echale sabor, básica Disco móvil, ciclón La ciclomanía Miggis de Manantiales Chaca, Yori, Palina, Ophelia Jessica, Isabel, Alejandra Ríos Chica, Miggi, Pollo, Junior Chani, Yolanda Yes, 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 yes Toda la banda de la prensa Por los sin futuro, sabroso Sonido de Yambé Hay presente en esta noche Cumbia de Luna Cumbia de Luna Caperitos de la 2-1 Esa noche nos acompañan, gracias Y Echale sabor Echale sabor esta noche Para Gloria Y a Jaira Y a Gunas de Lola Con mucho amor Baluki de la Bella Vagos Césiles Escuadrones de las 7 Siempre contigo Y ya se va La hermosa Frencito 82 La Flaquita 82 Gato Tomasito Cheula Pallacitos Lombos Y ya se va 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 Para el pequeño Axelcito Es niño o niña Niño Cañones en playera De alto nivel Y ya se va 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 O lo de los temas Para complacer a nuestro amigo El pichón Los chicos padres La gente de Conamago Morelos Los que no se acompañan Esta noche Va el pichón Que quiere su fantasma Ayo cuñado Sonido con instalación 82 Fan, 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 fan Fan, fan, fan ¡Vamos!